¿Qué es la profesora Elisabeth Gasparín? 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 bonito porque los quarks son los componentes fundamentales de la materia y se transforman por representación fundamental de SU3. Y lo que pasa es que todas las partículas están formadas de uniones de quarks y entonces esta es una de ellas y este decaimiento en este pión y los dos neutrinos estaba previsto, era previsto pero ahora se comprobó experimentalmente y entonces eso motiva mucho regresar a estudiar decaimiento de partículas. Y eso que tiene que ver con lo que decidí hablar de las clases características es que estas partículas tienen cargas y estas cargas desde el punto de vista de geometría pasan a ser clases características de fibradas y clases locales que es lo que quiero hablar. Aquí tengo bien, un poquito, muy poquito sobre los quarks para si alguien no lo conoce se motiva a estudiarlos. Entonces los quarks tienen tres colores, vienen en colores y los colores son rojo, verde, azul, bonitos colores. Y estos colores, los vectores que representan un quarks se escriben en vectores de tres coordenadas con sus componentes de estos colores. Por eso uno llega a espacio de colores que es SU3. Y tienen sabores, ahí están sus sabores. Este, el extraño es más pesado que los otros, y el toque, este de acá, y este mucho más. Tienen pesas diferentes, tienen masas diferentes. Bueno, pero esto, para hacer esto, para estudiar decaimiento, predecir otras cosas, uno tendría que estudiar clases características locales en dimensiones altas, 6, 8 y más. Y eso no sabemos de hacer todavía. Pero lo que sabemos hacer, y que les voy a explicar, es en dimensión 4. Y entonces, las clases características locales que quiero explicar, van a ser, los voy a explicar la mayor parte en cuatro dimensiones, en donde, en las cuales sabemos muchas cosas, desde el punto de vista de instantones. Y aquí entonces les explicaré cómo calcular estas, bueno, al menos decir cómo lo hacemos, y locales, para nosotros quiere decir, o alrededor de algunos puntos, o alrededor de alguna subvariedad, en general esferas. Ya, lo primero, sí, para que no duerman los que quieren saber solo de geometría, voy a decir, instantones son conexiones. Y son las mejores conexiones que hay. O sea, si creen en conexiones, las mejores son estas. Entonces, quiero explicar por qué son las mejores. Y luego, son cosas que tienen clases características locales y que están bien definidas formalmente, matemáticamente. Ahora, ah, esta, siempre me gusta poner esto, este es un ciclo evanescente, una figura de física. La pregunta que nos hicieron físicos, de hecho muchos físicos de la Rusia, de hecho, principalmente, era la siguiente. A la afirmación de ellos era así, no podemos observar todo el universo desde afuera, porque no hay afuera, pero queríamos saber cómo se comportan instantones cuando colapsa, por ejemplo, una estrella. O sea, cuando hace un cambio de geometría del espacio cuatro dimensional, en este caso, qué efecto va a tener en estas cosas. Entonces, voy a ver cómo formalizar eso matemáticamente. Aquí, como es un seminario de geometría, todos saben que es una conexión. Puse una definición, siempre alguna hay que poner. Entonces, puse una definición de conexión en un fibrado principal, porque los instantones, al menos a empezar, como su definición inicial, es como conexión en un fibrado principal. Y entonces, vamos, lo que vamos a suponer ahora es que vamos a estar en un fibrado, en general, SU2, sobre una variedad M, que ahora va a pasar a ser cuatro dimensional. Y entonces tenemos una conexión que, por lo tanto, satisface las propiedades de ser equivariante con respecto a la acción del grupo. Y, bueno, está la propiedad de que lleva un campo de vectores fundamental a su vector original en el álgebra del I. Pueden pensar y usar para trabajar en estas cosas la definición de conexión que más prefieren. O sea, como distribución horizontal, que es equivalente a dar a esto, o en fibrados vectoriales, como derivados covariantes, cualesquiera de ellas. Pero se necesitan conexiones. Ahora, ¿qué son instantones? Acá está la definición. Entonces, por definición, un instantón es una conexión que minimiza el funcional de en inglés que está acá. Entonces, A es mi conexión, escrita como una 1 forma. Y, entonces, FA, la curvatura de la conexión. Y, entonces, esto, norma de FA al cuadrado, es como FA wedge FA. O sea, ahora tengo una 4 forma. Cierto es wedge de una 2 forma con otra 2 forma. Sale una 4 forma. Y, como estoy en 4 dimensiones, puedo integrar esto sobre mi variedad con respecto al volumen. Y esto, entonces, es un funcional. O sea, para, si acá elijo sobre mi variedad M, para cada conexión en el fibrado que tengo, calculo esta energía, que es esta integral de la curvatura. Y eso me da un número. Y, entonces, a esto se aplica. Toda la física clásica es así. Uno tiene un funcional que quiere minimizar. Esto se llama principio de la minimación. Eso lo entiendo muy bien. Yo siempre explico a los estudiantes que es el principio de la pereza universal. Todo en el mundo tiene pereza y quiere hacer todo usando la mínima energía posible. Esto es el principio de la minimación. Entonces, sí tenemos conexiones. Las mejores son las que van a minimizar esto. ¿Qué son los estudiantes? Bien. Entonces, ahora supongamos que estamos ya todos contentos. Decimos, ah, qué bonitos estudiantes son estos. ¿Cómo serían, cómo se encontrarían si voy a escribir las soluciones? Entonces, tengo el funcional ir por cálculo de variaciones. Uno entonces buscaría las ecuaciones de Euler-Lagrange correspondientes a este funcional, que se llaman las ecuaciones de Euler-Mills y que son prácticamente imposibles de resolver. Dificilísimas, dificilísimas. Y por eso, bueno, aquí tengo ejemplos. El único ejemplo que realmente se escribe en notación de conexión con todos los detalles es el caso de un instantón en la esfera S4, que se escribe así, ya es bastante larguita la expresión. Ese es un instantón con carga 1 en general, usando entonces una base de SL2 y, bueno, con toda esta expresión que ven acá. Pero queda prácticamente imposible escribir. Es muy difícil escribir estas conexiones de manera de resolver las ecuaciones, porque las ecuaciones de Euler-Mills son ecuaciones no lineares, complicadísimas. Entonces, hay este instantón y hay este trabajo que es ADHM, es muy, muy famoso, que es una manera de construir instantones que es de ATIA-Dringfeld-Hitching-Money. Y eso es una manera que proviene desde el álgebra lineal. Uno entonces tiene que dar muchos datos y estos datos son espacios vectoriales, varias matrices, una, dos, tres, cuatro matrices en general, bien grandes y dos aplicaciones momentos, una real y una compleja. Pero así, con esto se obtienen muchos ejemplos, aunque todo el dato que se da para describir un instantón con este lenguaje es bastante largo, pero hay mucho trabajo, es bastante popular. Y quedó también bien famoso el paper, además, porque son dos rusos y dos matemáticos que estaban en Rusia y dos matemáticos que estaban en Reino Unido y que cuando escribieron el paper no se conocían, se escribieron por cartas, porque era en la época que los rusos no podían viajar y ellos no se conocían. Y entonces son cuatro autores de los cuales solo dos, dos se conocían y dos otros, pero no los cuatro. Bien, entonces esa es una teoría muy bonita, pero no voy a usarla, voy a usar una otra cosa que para mí, como herramienta, es más conveniente, que es la siguiente. La ecuación de Enmir se puede linealizar. La versión linealizada es esta, que es bastante sencilla de escribir, esta ecuación muy sencilla. Entonces tengo la curvatura de la conexión, esta F, y escribo simplemente la ecuación estrella F igual a menos F. Muy fácil. Esa estrella es el dual de Hodge, entonces F es una dosforma, entonces estrella, que es el dual, es una dosforma también, y por lo tanto puedo escribir esta ecuación, estrella F igual a menos F. Y una conexión que satisface eso se llama entonces una conexión anti-autodual. Y lo bonito es que las conexiones que satisfacen esto, entonces ellas minimizan el funcional de Enmir. O sea, una vez que estamos mirando desde este punto de vista, ahora tenemos una manera mucho más sencilla de intentar buscar cuáles conexiones, ejemplos de conexiones que van a minimizar el funcional. Vean que acá es absolutamente importante estar en cuatro dimensiones, si no, esta ecuación no tenía sentido. Bien, ahora, a ver. Ahora vamos al método que voy a utilizar. Entonces acá, en esta correspondencia se llama Kobayashi Hitchin Correspondence, es, bueno, incluso hay un libro, un taro que se llama, es así, de Kobayashi Hitchin Correspondence, que ustedes pueden leer, que el libro, o sea, todo el libro habla sobre esta correspondencia. Y es una cosa muy bonita, porque ahora va a pasar de estas conexiones anti-autoduales, o sea, a instantones, a fibrados olomorfos. O sea, acá va a pasar al mundo de la geometría compleja, compleja, algebraica, olomorfa, todo esto. Y la correspondencia es así. Para instantones de CO2, que son los que voy a explicar aquí, con carga, la carga del instantón, es una carga topológica local. Estos instantones, cada uno corresponde a un fibrado estable, no necesitamos preocuparnos con el concepto, pero son estos fibrados que aparecen acá. Y con la segunda clase de Chen igual a n, la primera cero, porque acá es un fibrado SL2, entonces naturalmente vamos a tener primera clase cero, segunda clase Cn, o sea, queremos pasar de una conexión, que ahora la voy a escribir acá como una derivada covariante. Esta derivada covariante, si estoy en una variedad compleja, una superficie compleja, puedo escribirla, entonces descomponerla en dos partes, la parte del y la parte del barro. Y llevo entonces esto a la parte del barro, y mira a este operador del barro como la estructura olomorfa del fibrado en este lado. Y entonces podemos estudiar instantones en la variedad que quiera, escribiéndolo como fibrados olomorfos sobre variedades complejas. Incluso es posible cuando la variedad inicial no es compleja. Por ejemplo, cuando uno empieza con un instantón de NS4, pasa, eso se traduce a fibrados olomorfos sobre CP2, proyectivos CP2. Entonces, bueno, pasaremos a este lado. Ahora, les recuerdo un poquito sobre clases de Chen, de fibrados vetoriales. Entonces, primero abstractamente, que son las clases de Chen, entonces uno quiere para cada fibrado vetorial sobre una variedad compleja M, escribir este polinomio de Chen, que se forma con las clases de Chen correspondientes. Entonces, la clase 0, la primera por T, C2, T2, y así va. C2, T2, y cada una de las clases de Chen vive en la comodología 2I con coeficientes enteros de la variedad. Entonces, les recuerdo un poco más que son estas clases. Uno puede, tan fácilmente como esto, simplemente definir las clases de Chen con las, como dice así, como este polinomio, y con las, con estas cuatro propiedades. Esto es suficiente para definir, es como axiomática, las clases de Chen. Entonces, uno impone que la, C0 es siempre 1, o sea, el polinomio empieza con 1. Después, que hay una naturalidad, o me falta un paréntesis, hay una naturalidad con respecto a pullbacks, de fibra, una aditividad, que si el polinomio de Chen, se tenga una extensión, así, entonces, F1 que va en X, que va en F2, entonces, el polinomio de Chen, de la extensión, es el producto de los otros dos, que están acá. Bien, y defino apenas 1, para que no sea todo igual a 1, no más. Quiero definir una clase que no sea 0, que se define como este fibrado que voy a explicar enseguida, bien, quién es. Ese es el fibrado universal sobre el proyectivo complejo P1. Bueno, si uno define las clases de Chen así, bien, está definido, tiene sus propiedades, pero, es difícil calcular. Uno quiere saber realmente cómo se construye. Eso está muy como abstrato. Pero, de verdad, de verdad, las clases de Chen son maneras de medir curvatura. Entonces, así, que me gusta mucho más es realmente decir qué es, por ejemplo, qué es la primera clase de Chen del fibrado E. Toma una conexión en el fibrado, toma la curvatura de la conexión. Esta clase, esta es una dos forma, y esto me da una clase de comología 2, esta es la primera clase de Chen. Y las próximas, las más altas, son simplemente tomando los polinomios simétricos de la curvatura, haciendo polinomios más grandes, y eso vive en las comologías más grandes, y uno va calculando las clases de Chen. y los números de Chen integrando en su variedad desde así va. No sé si cuántos conocen las clases de Chen definidas así, pero así es que debe ser, realmente las clases de Chen son medidas de curvatura. Y aquí yo escribí la página que está en el libro de Griffiths y Heres, por si alguien quiere buscar. siempre también hay que tener en mente que las clases de Chen miden obstrucciones para tener secciones del fibrado. Por ejemplo, si un fibrado tiene, digamos que el fibrado sea de rago 1, o sea, las fibras sean fibrados de espacios vectoriales de dimensión 1, si este fibrado tiene una sección global sin ceros, entonces va a ser trivial. Pensa, por ejemplo, como un cilindro. Y en general, ¿cuánto voy intentando hacer clases, intentando construir sesiones globales sin ceros? Y en general es imposible y el número de ceros me va a decir las diferentes clases de Chen. Bueno, eso se puede hacer muy riguroso, pero por ahora con esta idea está suficiente. Bien, entonces, quiero explicar el fibrado, este que estaba, regreso, este, o menos 1. Entonces, este fibrado menos 1 se tiene, se puede obtener como haciendo blow up. Ese blow up es útil y va a ser parte de la teoría de cosas locales que les quiero explicar también. Entonces, este, supongamos que tengo acá el plano complejo y quiero escribir este, C2 tilde, que es el blow up del plano complejo en el origen, que le escribo como pares, Z, L, en C2 producto P1, donde P1 es espacio proyectivo complejo dado por las líneas, esa es una recta, L, en C2, ¿cierto? Reta por el origen y escribo esta ecuación, Z pertenece a L. Está bien definido, es una definición rigurosa, tomo los pares en este producto que es punto recto con punto pertenece a recto. Entonces, este es exactamente el espacio total del fibrado menos 1, el cual hemos, hemos decidido decir que su primera clase de Chen es menos 1. Entonces, es el fibrado universal en P1. Acá está un dibujo de él, si uno piensa en la definición, para los que no conocen pueden seguir la definición mirando la figura. Si tomo un punto, por ejemplo, acá, ese es mi punto Z, entonces esta recta amarilla es la recta que pasa por él, y esta, entonces, lo llevo acá, encima está el blog, lo llevo al punto correspondiente. Y, para cada vez que tengo un par, por ejemplo, Z como L, lo pongo acá en la altura que es el ángulo de la recta, y voy pasando. Y, afuera del origen, no hace nada. Cada punto tiene solo una recta que pasa por él, y entonces, le asigno la recta correspondiente, y no tiene como ninguna gracia. Pero el cero, el par cero como L, está ahí para todas las rectas, porque todas las rectas pasan por el cero. Y entonces, sobre el cero, tengo todas las rectas, y voy dando la vuelta, y esta recta en aranjo que está acá, después que doy la vuelta, está acá arriba, pero termino con la orientación al revés. Imagínense fuera en el plano real, ¿cierto? Porque, claro, no tengo cómo dibujar el plano complejo. Pero en el plano real, una vez que hago el blog, el resultado acá es una banda de medios. y esta negro que está acá sería el círculo que está sobre el origen. Bueno, entonces, nosotros vamos a usar, entonces, ese era el menos uno. Ahora, imagínenselo con menos K. O sea, este menos uno lo imaginamos entonces como este fibrado sobre P1, va a ser donde dimos como menos unas vueltas, ahora damos menos K vueltas. Son entonces fibrados sobre el proyectivo P1 con la primera clase de Chen menos K. Y lo que quiero hacer acá es lo siguiente, tomo este fibrado y voy a contraer la sesión cero hacia un punto. Entonces, si estoy acá en el menos uno, imagínense lo complejo ahora, contrae esto y llego a C. Pero en los otros casos contrae la sesión cero y llego a una singularidad. Por ejemplo, si tengo OP1 menos 2, es este fibrado cotangente de la esfera. Contrae la esfera, lo que resulta acá es un punto ordinario doble, es una cosa que tiene como ecuación X y menos Z cuadrado y vuelo a C. Una superficie con un punto singular. Bien, entonces, este tipo de cosas está de acuerdo con este dibujo que yo enseñé primero del ciclo evanescente, cuando uno contrae una esfera. Y lo que quiero entonces hacer con las clases locales es estudiar el cambio de clase de cheno, por ejemplo, cuando uno hace tal contracción y tiene un fibrado sobre él y ver cómo depende de este caso. Bien, ahora, ¿qué pasa? Cuando hago la contracción, supongamos que yo tengo un fibrado entonces sobre esta Z acá. Deja regresar. Supongamos que tengo un fibrado acá y quiero tomar su imagen directa al espacio de abajo. Pero la imagen directa ya no sale un fibrado, va a salir en general un AS que en general va a tener una FI, se llama STOCK. el STOCK en el cero o en el punto crítico de acá en general va a ser mucho más grande que los de los otros puntos con excepción de cuando el fibrado es trivial sobre la esfera que contraí. Entonces caímos acá en el mundo de clases de cheno de variedades con singularidades y esto es una jungla ahí, es salvaje. El problema que acá es que hay una cantidad muy grande de diferentes definiciones que no son equivalentes. Esto lo copié del paper de Suba, Suba mismo tiene una definición bonita de clases de cheno para AS en variedades singulares, pero el mismo dice hay por lo menos tres, acá está, por lo menos tres tipos de clases de cheno y entonces y las cuales no son equivalentes. Y entonces para no estar complicando mucho con eso voy a usar el concepto de clase de Euler o clase de Euler o la morfa local. Esta tiene solo una definición que es la siguiente, entonces voy a usar esto. ¿Cómo decir eso? Clase de Euler local característica, no sé en qué orden ponerle en español, de hecho me faltan bastantes vocabulares sobre estas cosas, bien, pero es la clase de Euler local que definió, esa es definida por Blach en un trabajo bastante bonito, por definición en esta singularidad que es Norbiful, es una singularidad sencilla, él define así, integral de Cher and Todd que es lo que uno obtiene en general cuando hace Hitzelbruch-Riemann-Roch o los teoremas clásicos de geometría que relacionan clases de características de Euler con esas integrales. Entonces esta es la Orbiful y esta que se escribe en Hicay sería la suma alternada de las comologías o de los números de Bette por decir acá uno quiere escribir la dimensión de H0 menos dimensión de H1 más dimensión de H2 y así va lo que conocemos usualmente como la característica de Euler que no es la misma que estas son diferentes pero por algo bien concreto y que se puede calcular y que depende de las singularidades. Entonces voy a usar este concepto de clases clases de Euler en vez de elegir una de las clases de Chain y a eso vamos a llamar la carga cuando es un concepto local. Bien, entonces ¿cómo vamos a calcular? Regreso a estos ejemplos que son como hoy nuestros ejemplos favoritos por decir tomo esta superficie y contrario acá entonces la sesión con cero a esta superficie que tiene una singularidad y que ahora definir este CAE que vamos a llamar la carga del fibrado. Esta carga nos va a dar correspondientes un concepto de segunda clase de Chain local. Mire que estas clases de Chain locales son algo sorprendente porque esto entonces va a tener una C2 una clase de Chain 2 aunque el espacio mismo no tiene comología 4 pero vamos a tener dos números y van a ver cómo va cómo pasa entonces supongamos que tengo un fibrado sobre esta ZK ahí tomo puedo hacer su imagen directa se llama pie estrella de simplemente imagen directa que en general es un AS o sea que tiene fibras que tiene stock diferente este AS lo puedo incluir siempre en su doble dual uno mira eso como las fibras de esto como módulos siempre se incluyen canónicamente en su doble dual y estos son casi iguales excepto en el punto singular de manera que este cociente que escribo acá Q va a ser un AS que se llama skyscraper a ese sí que ni idea cómo es en español pero bueno ese es así es cero en todos los puntos excepto en el punto singular de xk en el cual puede ser muy grande y ahora el número que queremos la clase local que queremos es una suma de dos números que son dos estos hceros quiere decir dimensión de comología cero o sea realmente la cantidad de sesiones globales que tiene cada uno entonces se mide con cálculos de comología una comología de este de este cociente y la otra comología de la eso es imagen R1 derivada esos son funciones hayer derivantes funciones derivados altos no sé bien cómo decir pero tienen la imagen y tienen las imágenes más altas y estas cosas corresponden se construyen en geometría algebraica estas son cosas que en geometría algebraica uno calcula usando un teorema famosísimo que está acá que es el teorema de funciones formales que es así cada vez que tomo una imagen directa alta o sea pueden hacer R0 sería F estrella y quiero calcular qué es en el punto X o sea la imagen directa de R1 de que stock o que fibra tiene en el punto X y esto se calcula haciendo límites sobre las cindades formales imagínenselo así tengo esta L que es mi esfera mi P1 y esta tiene variedades formales quiere decir lo siguiente cada vez que voy a mirar entornos de L pero entornos en el sentido de no escribo funciones holomorfas sino que escribo holomorfas solo hasta la potencia n y simplemente declaro por ejemplo que Z a la n más 1 igual a 0 u a la n más 1 igual a 0 cuáles sean las ecuaciones que definen L dentro de mi espacio primero cuando yo iba a dar la charla pensé presentar exactamente los cálculos pero que se puede pero sería otra cosa diferente pero después pensé que quizás es más útil decirles que existen estos cálculos se hacen entonces en términos de fibrados holomorfos y nos hace falta alguien que calcular estas cosas usando conexiones bien ahora créeme que se puede calcular esto es verdad entonces ¿cómo vamos a calcular? ¿cómo hicimos? la herramienta que facilita los cálculos acá es lo siguiente primero el siguiente teorema los fibrados holomorfos sobre estos espacios de acá son algebraicos o sea se van a escribir con se van a escribir con polinomios imaginen los fibrados dados por matrices de transición entonces todas las entradas van a ser polinomios no holomorfos que se llaman más sencillos y además son lo que se llama filtrables quiere decir lo siguiente por ejemplo si tengo uno de rango 2 filtrables significa que entra en una sucesión corta de uno de rango 1 otro de rango 1 y él está en el medio no necesariamente es una suma directa pero es una extensión y si como acá estamos hablando de instantones entonces vamos a tener siempre la primera clase de Chen 0 por lo tanto va a existir una J tal que voy a tener un menos J y un más J porque su suma tiene que ser 0 para dar el C1 entonces ¿qué va a pasar? cuando tengo un fibrado E de rango 2 y con primera clase de Chen 0 él corresponde a una sucesión de este tipo este J es se obtiene de la restricción del fibrado en ZK al P1 que está ahí adentro eso se llama ahora sí que no sé splitting type ¿cómo se quebra el fibrado? no hay ni idea el nombre en español pero bueno un splitting dejemos como splitting bien y entonces mira ahora pasa a ser muy sencillo porque estas superficies de TK se pueden escribir con dos cartas apenas lo que quiere decir que si voy a dar mi fibrado vectorial con matrices de transición solo tengo que dar uno entonces tengo los siguientes datos quiero un fibrado así ahora recuérdese que un fibrado así para mí está representando un instantón dar una sucesión así es lo mismo que dar un polinomio en esta clase en este grupo de extensiones eso es una cosa general de geometría algebraica módulos o morfismos voy a tener pero además das esas sucesiones el mismo que decir primero decir que es filtrable o sea que entra en una sucesión de esta es exactamente lo mismo que decir que tengo cero acá o sea que la matriz es triangular superior acá en la diagonal van las funciones de transición de estos dos que van a ser z a la j z a menos j y me falta solo este p que va a decirme quien es el fibrado o el instantón correspondiente o sea en este momento las conexiones autoduales sobre estos espacios que queremos encontrar se están describiendo como apenas un entero y un polinomio y ahora podemos calcular ahora les doy ejemplos apenas si alguien después quiere realmente aprender a calcular les puedo decir pero tenemos incluso programas de Macaulay que calculan automáticamente si así entra uno entra en el espacio en este caso z1 entra la j 3 para todos y en esta tabla tengo cada uno cada diferentes polinomios que escribo puede tener en z puede tener potencias negativas para cada vez que encuentro doy algunos de estos polinomios se calculan los dos invariantes esto es este que es como uno de largo otro de ancho es decir por eso como de ancho tiene el valor el primero que era L de Q que está en la tabla y el segundo que era L de R1 pi estrella de que son dos valores independientes y finalmente la carga que es la suma de los dos y que sería entonces nuestra clase de Chen local esto es la carga del instantón este es el número que estábamos buscando por decir ahora eso lo entendemos bastante bien en dimensión 4 lo que quiero proponer y invitar a quienes estén tengan la curiosidad de hacer es trabajar en este tipo de cosas en dimensión 6 o más no solo en 4 bien ¿qué hacemos con esto? ¿para qué sirve? ¿qué se puede hacer con estos números? supongo que yo sé tengo algunas aplicaciones una primera aplicaciones de espacio de módulo de fibralos o de instantones cualesquiera de los dos la primera cosa es que si tenemos el espacio de módulo de todos los fibrados o morfos sobre una ZK cualquiera de estos ejemplos entonces con C1 0 y con el tipo splitting J ¿qué es esto? esto es una variedad casi proyectiva y la dimensión es grande 2J menos K menos 2 o sea vamos a tener variedades casi proyectivas muchísimas con variadas dimensiones cada vez que tengo fibrado sobre esto si prefieren lenguaje de física matemática o de geometría de conexiones este teorema dice igualmente que el espacio de módulo de instantones de SO2 instantones sobre ZK con esta carga local que vamos a decir J tiene dimensión 2J menos K menos 2 esta J que está acá es el resultado acá la carga en este caso de cómo definimos pero en general los valores más pequeños mira que son 3 mira acá la J igual a 3 y la carga solo aparece acá 3 en estos casos donde la potencia donde los polinomios son U y ZU o sea son pocos y en los casos por ejemplo el caso que quizás debería ser más sencillo que 0 tiene una carga mucho más alta nos entiende bien todavía los detalles de estos de cómo se comporta ahora qué pasa cuando uno calcula el cociente supongamos que estoy acá y digo igual les digo voy entonces a fijar J igual a 3 tomo todos los fibros que tenía esta J tomo este módulo y hago cociente de esto esto sale un error este error efectivamente es de un stack si sabemos algunas cosas sobre esto pero no mucho pero sabemos que este stack uno siempre quiere descomponer ver cuáles son los componentes outdoor y un resultado que tenemos es que este par de invariantes estratifica este stack en componentes outdoor no no la carga local el par mismo necesito los dos invariantes para descomponer bien entonces ahí hay muchas más otras aplicaciones que son de que son de geometría algebraica hay muchas ahora acá cuáles son los valores en general hay cotas para la carga local entonces si el splitting es J la carga en el caso de Z1 varía entre J y J cuadrado J acontece cuando el polinón es U J cuadrado en cero y tenemos con válico el resultado de que todos los números que están entre estos dos ocurren o sea tenemos existencia podemos construir o entonces el correspondiente para instantones es decir si estoy acá en Z1 por ejemplo y doy este splitting tengo estas cargas o sea podemos construir instantones sobre Z1 con cualquier carga y siempre vamos entonces mirando en general cuáles son las demás luego teníamos y fuimos estudiando espacios de móduli de instantones en ZK las otras ¿no? que nos dan unos mira eso se ve bastante más complejo bueno son son cotas esas cotas son sharp quiere decir que este mínimo ocurre y este máximo ocurre para algún valor bien uno calcula son valores un poco así y entonces los mismos el mismo grupo de físicos en Rusia de dos grupos de física cuántica y de cosmología me decían no pero no se preocupe que es muy tonto estar estudiando instantones de carga alta estas cosas van a decair con el decaimiento de partículas un instantón de carga k entonces debe decair para k instantones pequeñitos de carga 1 uno imagina entonces una cosa imagina un instantón gordo con una carga n que después se decae y no eres entonces nos dijeron mira es suficiente estudiar el espacio de móduli de instantones de carga 1 y eso basta y entonces me pusieron la pregunta de escribir con detalles los instantones de carga 1 sobre estos espacios bonito entonces la novedad es muy divertida esto esto fue muy bacán es que si el k es por lo menos 2 la carga mínima es esto entonces de 3 en adelante no existen instantones de carga 1 en zk y entonces eso es muy divertido primero porque porque pues probar que no existe en carga 1 quiere decir que no es posible o sea estos espacios de móduli que de hecho yo conocía a varias personas estudiando esto pero son vacíos no hay nada que es gracioso pero queda la pregunta a que pueden decair o sea si tenemos instantones de carga más alta entonces habría un decaimiento a otras partículas que luego siempre se van a representar por fibradas vectoriales conexiones siempre la receta que dicen ellos los físicos es todas las teorías de partículas que van a estudiar están representadas por fibradas vectoriales conexiones en ellos en diferentes representaciones entonces acá ya queda la primera cosa en abierto sobre existencia de qué son o sea qué cosas pueden tener cargas 1 en este espacio que no son fibradas o lo muerto con clase de chain 1 podrían ser fibradas reales con otras clases características pero bueno a ver ah sí quería comentar entonces quiero llegar a lo la cuestión de cirugía lo que quiero hacer es lo siguiente supongamos que tenemos ahora una variedad grande suponga una variedad cuatrodimensional grande y que dentro de ella contiene una ZK esta ZK es una cosa pequeñita que es una vecindad de una esfera o de un P1 de este tipo con estas características de tener esta vecindad de tipo menos K ahora suponga que yo ponga este fibrado Z6 Z menos 6 o sea el fibrado o 6 más o menos 6 en cualquiera de las dos ahora en una ZK cualquiera si yo tengo Z2 y calculo la clase local de esto esto me da 18 si yo tengo Z3 esto me da 12 eso es muy raro mira esto es esta carga que es la carga máxima es siempre la carga máxima para un para un splitting fijo ocurre cuando P igual a 0 pero no es la misma carga dependiendo de la base o sea tengo un fibrado que se ve como igualito estoy dando una matriz igual pero la base misma tiene ya contiene una certa cantidad de curvatura que aparece en la carga y entonces yo podría tomar mi variedad y cambiar un pedacito de la base dejando esencialmente el fibrado igual y eso cambia la carga eso es interesante se lo piensa entonces yo quiero proponer cirugía dos tipos de cirugía una es la base que es lo que decía ahora toma una zk y la cambio por una otra zk prima cuando es posible no siempre es posible en general yo puedo cambiar z4 por z2 por ejemplo depende no todos no todos se pueden intercambiar y quiero cambiar también en el caso de parece que no definí las doblecas un momento quizás tengo más para abajo esos son equivalentes pero en tres dimensiones complejas estas son superficies o sea como espacios totales de fibrados de rango 1 en P1 y estos son espacios totales de fibrados de rango 2 en P1 y estas son calabiales y uno puede entonces cambiar en la base o mantener fija la base pero cambiar el fibrado sobre ella pero localmente y si cambia este fibrado ¿qué pasa? entonces tengo un ejemplo primero para esto si hago blow up de un punto que es como si hago blow up de un punto en una variedad cualquiera esto se hace localmente y la vicindad del punto se convierte en un Z1 que es como les mostré en el dibujo este que es el Z1 para nosotros que es el espacio del total del fibrado menos 1 y entonces puedo pensar mi variedad nueva como X menos del P1 que es el mismo que X tilde menos del P1 que es el mismo que el original X menos del punto que tenía unión con esta vecindad y puedo cambiar o sea lo pienso así unido sobre entonces el P1 acá tiene como una faldita un entorno que uno usa para pegarlo al de afuera y puedo cambiar y entonces acá en dimensión 4 tenemos muchas aplicaciones de esto porque podemos en el caso Z1 puedo cambiar el fibrado por cualquier fibrado en Z1 tiene una total libertad de que elegir porque es así este este lema eso es muy muy útil que todo fibrado lo morfo en Z1 es trivial en yo puse así Z1 menos del P1 ve el espacio imagínate el espacio total del fibrado si saco el P1 y quedo con lo de afuera todos los fibrados son triviales ahí o sea holomórficamente triviales no solo topológicas y por lo tanto puedo sacar uno y poner el otro como se me dé la gana cambiar de todas las maneras cualquier fibrado ¿qué pasa si hago esto? entonces imagínense que F es el fibrado que tengo sobre Z1 o sea la parte local entonces si empiezo con un fibrado E sobre X y lo que después de Bloat pongo un F la clase Chen resultante en el X tilde en el resultado es la suma de estas dos por lo tanto de ahí viene el nombre de que esta es la clase de Chen local porque realmente es una contribución a la clase total si hago una construcción que sería imagino el Bloat entonces como construido así ¿cierto? lo de afuera donde uso un pullback un fibrado que tenía en X y acá el f nuevo y entonces tengo esta contribución local bien eso tenemos acá pudo más aplicaciones acá a topología del espacio de módulo eso es una cosa que probé hace mucho tiempo pero aquí son las comologías del espacio de módulo en superficies relacionales eso es un teorema sobre la homotopía homología del espacio de módulo y de fibrados que se calcula usando esta construcción que es de este tipo de cirugía de fibrados entonces eso es un tipo de aplicación hay cosas muy diferentes por ejemplo tenemos con mi estudiante Severy tenemos muchas aplicaciones a la geometría no conmutativa por si no voy a decir mucho solo mostro algunos de los resultados pero por si les interesa a la gente pero ahora tengo una duda porque de lo ver acá creo que se me acabaría el tiempo y tengo la siguiente duda déjame un momento es que no sé bien qué hacer dejaba preguntar ahora a ver a Edison Edison tengo una duda porque por lo que vean si me acaba el tiempo yo en teoría tenía cosas sobre trifos sobre tres dimensiones varias pero tengo una idea para para no para no deprimir mucho a la gente porque ya hice muchas cosas yo podría quedarme acá con esta parte de dimensión 4 aunque tenía muchas más cosas que decir pero como tengo un seminario después en dos semanas tengo otra ok yo podría entonces quizás es mejor hacer eso yo estoy contento escuchando a la profesora yo pienso que quizás es mucho yo puedo concentrarme más o sea podemos hacer así de manera económica en el momento hago digo un par de cosas más apenas de dimensión 4 y dejo la parte de dimensión 6 con sus bonitas figuras y mostraría la figura final apenas pero la parte de dimensión 6 puedo dejar para después no no quienes quieran pueden ver el próximo porque yo ni siquiera planeé que es que iba a hablar en el próximo pero el próximo yo sé que es ellos estudian estructuras G2 y las que hacemos sirven para construir G2 entonces puedo ponerlas allá bueno bueno entonces voy a hacer eso mira déjame pasar entonces voy a saltar varios de los déjame mostrar entonces un dibujo muy bonito que hizo Bruno momento voy a pasar déjame saltar varias cosas y llegar acá quiero llegar a este es que por lo menos con el dibujo se entiende un poco mejor miren aquí donde están las W piensa en los Z que estuviéramos en dimensión 4 y déjame entonces explicar solo la figura de estas cirugías que propongo hacer entonces una T tiene una variedad grande acá está la misma igualito y supongamos que esta variedad contiene una ZK la cambio por una otra supongamos que era ZK lo cambié por ZK 2 si viene con con fibrado sobre ella puedo en teoría como casi mantener lo mismo o sea imagino mis fibrados acá dados por matriz de transición y uso en esta nueva igualita las mismas matriz esto funciona esto me da un otro fibrado porque tengo otra base pero tiene otra clase de Chen diferente entonces esta cirugía y acá serían las versiones entonces en las singularidades correspondientes entonces esa es la historia de cirugía en dimensión 4 que sea ser configurado solo morfos y con mucha geometría hebraica y que me gustaría mucho si alguien se interesaba le podríamos hablar que eso fue si hiciera la descripción de eso se hiciera con con conexión así como las clases de Chen usuales se describen con curvaturas conexiones acá esas locales también deberían ser así pero no lo habíamos hecho todavía entonces pienso que mejor quedo acá y dejo lo demás para para el otro día bueno agradecemos por favor a la profesora Elizabeth esto me voy a acordar para siempre es la primera vez de mi vida que no terminé antes del tiempo yo siempre termino las charlas 10 minutos antes y eso no sé qué pasó pero bueno muy linda la charla y alguna pregunta o comentario para la profesora Elizabeth bueno si no hay pregunta entonces las guardamos para la siguiente charla que ella va a tener y la agradecemos nuevamente entonces a la profesora me pregunté que entenderon todos que bien muchísimas gracias muy linda la charla profesora y muchas gracias por bueno entonces quienes estén interesados a ver la construcción para Trifold que es diferente un poquito diferente entonces quedan invitados para creo que es el día 11 que se